A tu favor, a tu favor, no empieces, no empieces a inventar una canción a tu favor Se llama A tu favor Con mi compadre Elías Medina y por supuesto para San Rafael Tal vez perdí, tal vez pensé que me querías, pero ya veo Tal vez dejé que tu calor me confundiera Creí el amor A tu favor Perdí esta vez Porque dejé Mi corazón A tu favor, el marcador, tal vez perdí y fue mi error Pero la vida Dará revancha Y el día me destrozaré Todo el dolor ¡Llévalo! 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 ¡Aleluya!